Música Soy Flor Drey de Miel, soy fotógrafa, hace 11 años más o menos que me dedico a esto y actualmente trabajo con Ulises Bueno. Sé que vivo así, amándote todo. Nunca sentí miedo por trabajar de noche o en el cuarteto. Siempre los chicos me cuidan, me acompañan para que no me mueva sola. Más que nada en las giras, cuando salimos del lugar donde se toca, al colectivo. Me manejo con mucho cuidado. Mi familia me revanca, me llevan, me traigo, mi pareja. Entonces como que trato de cuidarme. Por suerte nunca me pasó nada o tuve cerca de alguna situación. En el momento que se hizo el disco en la piel de Ulises Bueno, no, hacía falta una mujer para ese arte disco, así que me recomendaron y eso me llevó a seguir después, digamos, a los shows y no solo en los artes. Soy la única mujer que está con los chicos, son todos hombres y trabajar con eso está re bueno. La verdad que para mí, o sea, nunca tuve problemas, me cuidan, soy uno más también, pero no dejan de cuidarme y de respetarme. Me gusta mucho trabajar con hombres. Siempre hay gente que te dice, che, me parece que no, no es tu lugar o no es lo tuyo, porque son todos hombres justamente, pero la verdad que no presto atención a esas cosas. Cuando empecé en el cuarteto, sobre todo que es donde más el ambiente es de hombres, sí, me han dicho, che, fijate qué haces trabajando con hombres de noche, oye, girando por el país en un colectivo lleno de chicos. Siempre hay alguien que no está de acuerdo o que no le gusta, pero la verdad que yo soy feliz ahí, así que cero, no le doy bola, digamos, a eso. Sé que hay otras mujeres trabajando, no somos muchas, pero está bueno y, o sea, no es algo común, digamos, pero es como que se está haciendo más normal el tema de las mujeres en el cuarteto. En general, en todos los ámbitos, en todas las profesiones del cuarteto, la mayoría son hombres. Recién ahora creo que están apareciendo mujeres músicas y se está dando lugar a lo que es más lo femenino. Bueno, en todos los ámbitos de la fotografía es mucho más la cantidad de hombres que mujeres, pero no sé si me costó. Quizás en el cuarteto no me esperaba que llegara tan rápido en el momento que me llegó. A ver, yo prefiero trabajar con hombres y estoy muy acostumbrada a trabajar con hombres. Toda mi carrera ha sido siempre con más cantidad de hombres. Pero creo que no hay que meterse en eso de armar líos o del prejuicio de la mujer. ser competitivo con uno mismo, competir para ser mejor uno mismo que el resto. En la banda soy uno más en algunas situaciones que compartimos con los chicos, pero sí también me cuidan. Hay momentos en los que en algún show en particular que me acompañan hasta el colectivo para que no vaya sola, por los equipos, por mí misma. Pero el trato es igual, no es que porque soy mujer me dejan un costado, al contrario. Me he integrado muy bien en eso y yo tengo que adaptarme a ellos porque son mayoría, no me queda otra. Entonces sí me cuidan, pero no es que me tienen ahí tampoco, en una cajita. No. No sería mi caso en el que exija más la estética de la mujer. Yo soy muy libre en eso, nunca me pasó que venga Ulises o alguien más a decirme che, tenés que vestirte así o esto. Jamás. Es como que me aceptaron así con mi onda, no soy de las que se maquillan y se producen para ir a trabajar, nunca. Soy esto siempre. Quizás del lado del músico, una mujer música, quizás sí le exijan otro tipo de estética porque está a la vista. Lo mío es ir y venir, no es que soy alguien que está parado ahí o vendiendo, digamos. ¿Entendés? Con el público en general me llevo súper bien y las mujeres re bien, re bien. La verdad que no he tenido problemas. Por ahí puede venir alguna que diga che, te envidio, pero siempre sanamente, siempre son comentarios con buena onda. No me pasó nunca encontrarme con alguna que me odie o que me quiera matar, digamos, por estar donde estoy porque genera esa expectativa a la gente. Yo lo veo más con la mujer del cantante que con nosotros, digamos, porque somos un puente, nos usan como puente para saber al artista. Por ahí creo que siendo mujer se puede aportar un poco en la estética del artista. Ulises tiene algo que es súper creativo, entonces creo que nos complementamos muy bien entre su creatividad y lo que él me exige como artista y mi punto de vista de mujer desde la ropa hasta la puesta, digamos. Todas las que quieran dedicarse a la foto o a la música en general, a cualquier puesto en el cuarteto, que sigan sus sueños, no es que todo, o sea, se puede, no es que porque sos mujer no podés estar en esto, al contrario, creo que hoy está mucho más abierto todo y está más fácil para la mujer acercarse a lo que gusta y eso, que hacer lo que gusta no tiene precio, entonces que le metan para adelante y que confíen en sí misma que ese es el secreto y con mucha personalidad para trabajar con tantos hombres, pero se puede. ¡Gracias!